No soy de esas personas tan normales que te llenan de detalles Lujos de celebridades pa' ganar tu corazón No puedo pasearte en un gran yate, pero si puedo abrazarte Serte fiel y respetarte, mientras canto esta canción Solo quiero acariciar tus sueños, despertar tus labios con mis besos Quiero ser tu sol, tu amor eterno, yo ser el que te abrigue en los inviernos Tan grande como el mar, así te voy a amar La más hermosa flor, te voy a regalar Tal vez no soy sultán, solo tu ángel guardián El que te va a cuidar y hasta la vida dar Tan grande como el mar, así te voy a amar La más hermosa flor, te voy a regalar Así te voy a amar Tú eres una mujer exitosa Pronto te vas a casar con un médico, un médico cirujano Que sus amigas están un poco celosas porque los labios le quedaron como los de Angelina Jolie Hágame un favor, Silve Hola amigos de Pampa, yo soy Lorna Cepeda Y bueno, aquí estamos en el estreno en el que se enamora los quiero Así que los veo, los veo, la van a pasar muy bien Un besito grande Listo, falta uno Porque estoy gordo Lo que pasa es que lo nuestro no va a funcionar Mira que yo ya estoy una gastroentería y ya sale mi peso ideal Te tengo que dejar porque estoy entrando a una... Y se está yendo la... Escucho bien, aló Hola amigos de fama, yo soy Almarín y quiero invitarlos a que no se pierdan el primero de enero El estreno de El que se enamora pierde Ustedes son los que van a perder donde no vayan a verlas Los esperamos Falta uno Y ese lo que se diga Pues si tú no me permites hacer esa prueba de ADN, yo no le voy a dar mi apellido a ese bebecito ¡Pódrase Juan Carlos! ¡Pódrase! ¿Y de dónde sacaste esa voz de Ultratum más? Hola amigos de fama Les presento a Tata ¿Y los invito a ver? Y los invito a ver la película El que se enamora pierde Y eso A ver Yucunda quiere que forme parte del equipo publicitario Alejandro Palacio firmó con la disquera el lunes pasado Él quiere que ustedes dos sean sus fotógrafos de imagen Así que ya saben Enfocados Hola amigos de fama Yo soy Andrés Carvajal Papi Flow en la película El que se enamora pierde Y feliz de estrenar hoy Con un gran elenco Así que muy recomendado para iniciar el 2019 con buen cine colombiano Un abrazo En las cosas bonitas Tu bebé, tu esposo ¿No tienes esposo? No ¿Y el papá del bebé? ¡Se murió! ¡Se murió! Es que él está muerto para mí Sí, pero una cosa es que para ti esté muerto Pero otra cosa es que esté muerto, muerto, muerto Eran muy unidos Al punto de que para tenerlo cerca lo enterraron en el jardín de la casa Hola amigos de fama Yo soy Karine Amballi y quiero invitarlos a partir de este primero de enero que hoy en el cine colombiano Y el hijo de esta película El que se enamora pierde Toda la familia se va a reír junto Hola amigos de fama Yo soy Fernando de John El director de la película El que se enamora pierde Y les quiero hacer una invitación muy especial Para que vayan a todas las salas de cine del país El primero de enero a ver una película donde se van a reír de principio a fin Ya saben, El que se enamora pierde Primero de enero Solo en cines en toda Colombia Hola amigos de fama Soy Felipe Calero Y quiero invitarlos a que no se pierdan esta comedia colombiana Se llama El que se enamora pierde ¿Ustedes qué creen? Que se enamora pierde Los invito a que vayan a enamorar Hola amigos de fama Yo soy Iván Marín Y quiero desearles una feliz navidad Que tengan mucha prosperidad Un feliz año nuevo Y que compartan con sus seres queridos Hola amigos de fama Yo soy Iván Marín Y les mando un beso gigante Un abrazo gigante para todos ustedes Feliz navidad Y creo que eres un nuevo Y felicidades Hola amigos de fama Soy Bruno Díaz Y me encanta dirigirme a ustedes Para desearles una feliz navidad Y un año 2019 lleno de éxito De prosperidad Y de salud ante todo Hola amigos de fama Quiero presentarles a casa Y quiero desearles una feliz navidad a todos Hola amigos de fama Yo soy Andrés Carvajal Y quiero desearles a todos Una muy feliz navidad Un próspero año nuevo Que tengan mil bendiciones este 2019 Encargado de mucha salud Y mucho amor Que es lo más importante Así que un fuerte abrazo para todos Chao Hola mi gente hermosa de fama Les quiero desear una feliz navidad Y un próspero año nuevo Que este año que viene Se han cargado muchas bendiciones Para ustedes y toda su familia Yo soy Cariña Maya Un beso enorme Se los quiero Hola a toda mi gente de fama Yo soy Fernando Dillón El director de la película El que se enamora pierde Les quiero mandar a todos Un gran saludo de navidad Que la pasen bien con sus familias Que reciban muchos regalos Y les tenemos un regalito más El primero de enero La película El que se enamora pierde Solo en cines en todo el país Nos esperamos Hola Hola Y quiero darles un saludo de navidad Y un feliz año Con mucho cariño Muchas gracias A gente de fama Listo Hola amigos de fama Mi nombre es Leidy Tilba Y quiero desearles a todos Una feliz navidad Y un hermoso año nuevo Listo Hola amigos de fama Somos Poliña y la gorda Fabiola Y en esta época queremos hacerles lo mejor De las festas de navidad Y un bendecido 2019 Y cuénteme una cosa ¿Ustedes son familiares? No doctora somos amigos Pero no lo dejó ni enfriarnos Picarona El que se enamora pierde Hágame un favor Silve otra vez ¿Usted silbaba antes de la cirugía? Si doc Yo si silbaba Estreno Primero de enero Solo en cines No soy de esas personas tan normales Que te llenan de detalles Lujos de celebridades Pa' ganar tu corazón No puedo pasearte en un gran yate Pero si puedo abrazarte Serte fiel y respetarte Mientras canto esta canción Solo quiero acariciar tus sueños Despertar tus labios con mis besos Quiero ser tu sol Tu amor eterno Yo ser el que te abrigue en los inviernos Tan grande como el mar Así te voy a amar La más hermosa flor Te voy a regalar Tal vez no soy sultán Solo tu ángel guardián El que te va a cuidar Y hasta la vida dar Tan grande como el mar Así te voy a amar La más hermosa flor Te voy a regalar Así te voy a amar Y es que tú lo sabes bien mi vida Yo te quiero mucho Quiero en nuestra perla contemplarte Tu alma desabotonarte Y en tu vientre regalarte La más grande bendición Solo quiero acariciar tus sueños Despertar tus labios con mis besos Quiero ser tu sol Tu amor eterno No, no, no Ser el que te abrigue en los inviernos Tan grande como el mar Así te voy a amar La más hermosa flor Te voy a regalar Tal vez no soy sultán Solo tu ángel guardián El que te va a cuidar Y hasta la vida dar Tan grande como el mar Por siempre te voy a amar Te daré La hermosa flor Mi vida Te voy a regalar Tan grande como el mar Por siempre Te voy a amar Te daré La hermosa flor Mi vida Tan grande como el mar Así te voy a amar La más hermosa flor Te voy a regalar Tal vez no soy sultán Solo tu ángel guardián El que te va a cuidar Y hasta la vida dar Tan grande como el mar Así te voy a amar La más hermosa flor Te voy a regalar Tal vez no soy sultán Solo tu ángel guardián Por siempre Te voy a cuidar Y por siempre Mi vida Tan grande como el mar Así te voy a amar La más hermosa flor Te voy a regalar Así te voy a amar El que se enamora Pierde Estreno Primero de Enero Solo en Cine